Te tiene amor, te espera Y hay dos gentes que me están esperando Vamos a ver cuánto va a jugar este compa De hecho ahorita no tengo muchos tickets Porque la gente la verdad ya sabe Gracias hermano, me entiendo Gracias, sí, por supuesto Ahorita van 5 dólares Por supuesto hermano Me está invitando el año nuevo asiático Órale 41 jefe 41 dólares, vamos a ver cuántos son 41, déjenme los engrapos Ahí está, 41 para que se den cuenta Quiere 10 loterías, vamos a ver si tengo Si no, ahora sí No tengo jefe Se acabaron papá ¿Qué loterías? Se acabaron Entonces Ya estoy a 10, denme el 5 entonces 19, ¿verdad? Quiere adelanto o tras Adelanto o tras Se los voy a dar rápido, dime Adelanto o tras Ok Quiere 10, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 4 o 5 5 Ok, 5 5 de estos 1, 2, 3, 4 y 5 Ahí está ¿Qué más me de? Esto me debe 9 entonces ¿9? Sí Sí, porque aquí tiene 41 ¿Sí? Sí Ok 1, 2, 3, 4 ¿Qué más me de? ¿Qué más me de? A mi poca no están de lotería Pero aquí Aquí en el 7-Level no es este Sino que está en este Dina ¿Cómo está ahora? Este se En el 7-Level no es este Dina Sí Ahí le funcionan Ahí le funcionan Ahí le funcionan ¿Qué más me de? ¿Qué más me de? ¿Qué más me de? ¿Qué más me de? No tienen más pero 1, 2, 3, 4, 80, 90, 91 Gracias Ahí estamos ¿Cuál va a querer, güey, amiga? Dame ¿Cuántos? No tengo nada De esos 28 se me acabaron No, no Yo porque vi ahí Y pensé que tenían No, se me acabaron, amiga La verdad Pues ya saben Miren, aquí se ponen todos los tickets ahorita Ya saben, camaradas Su compa Tiger